Telejumbo presenta el rebajón de enero No me muere, no es lo que parece No pude resistirme a sus ofertas El ahorro me ha cautivado Demuestra tu pasión por las ofertas en el rebajón de enero Con las ofertas del rebajón de enero Voy hasta el fin del mundo Jumbo, lo máximo